Todo progreso implica paradojas. Así una obra como esta destinada a mejorar la vida de la ciudad empieza por desordenar esta vida misma. Ante un problema local y pasajero, surgen vínculos populares de mutua cooperación. Peatones y automovilistas saben que estos obstáculos tienen un resultado positivo y han aprendido a afrontarlos con denuedo, con paciencia, con mesura, con la mayor posible. El 19 de junio de 1969, justo dos años después de iniciados los primeros trabajos, la línea uno del metro de la Ciudad de México está terminada. En esta ceremonia, los constructores entregan la obra a las autoridades y éstas se convierten en sus primeros pasajeros. Unos días más tarde, el señor presidente de la República inaugura oficialmente esta línea y recibe la gratitud y el aplauso del pueblo que lo rodea. Seguro, veloz, cada vez más extendido en el subsuelo de nuestra ciudad, el metro abolirá para siempre y cada vez en mayor medida las molestias y los riesgos de toda transportación masiva en la superficie. Con evidente satisfacción visita los principales tramos de todo el recorrido y para ello aborda los trenes mismos, en compañía de las autoridades que forman parte de su comitiva. La gente que ha llegado en estos momentos es, francamente, parece un verdadero alud. La música le imprime un sello de alegría extraordinaria a esta inauguración. La atracción del tren es una obra grandiosa para nuestro México grandioso. ¿Le soluciona a usted algún problema de rapidez en el tráfico? Sí, ¿cómo no, señor? Bueno. La transporta a donde quiera ir. Muchas gracias. ¿Son opiniones generalizadas del público? No, no, no podríamos hablar. Muy curioso era nuestro uniforme en aquel entonces. Era un chaquetón azul marino con un pantalón gris, camisa blanca y corbata muy rara, naranja. Un quepi, o sea, un gorrito tipo policía francés con una cinta naranja. ¿Una escoba la dejan entrar? Bueno, una escoba, pues, sí se puede dejar pasar, ¿verdad? Siempre y cuando la persona tenga cuidado, no vaya a golpear o herir a otra persona, ¿verdad? Y depende también de lo lleno que vayan los trenes. Allá en el andén le dirá, el vigilante del andén le dirá en qué carro se puede subir para que vaya más cómodo. Al día siguiente, la línea 1, abierta al público, se convierte en un gran espectáculo, motivo de emociones nuevas. Días más tarde, la vida del metro se normaliza. Ya es un servicio más de que disponen los capitalinos. Por donde hace dos años no existía más que un subsuelo arcilloso, compresible, casi líquido, corren hoy estos trenes, encerrados en 12 y medio kilómetros de sólido túnel. Dos años de intensas labores para el grupo de empresas ICA, pero también dos años de logros sin límites, por cuanto en ello se ha realizado en beneficio de un pueblo. Así era ayer este crucero que hoy, como estación Insurgentes, parece habernos trasladado a un nuevo escenario de funcionalidad y armonía. En su interior, las estaciones sobrias y bellas ofrecen al pasajero todos los detalles de comodidad y protección necesarios. La línea 2 se inicia en la Glorieta de Tacuba y Legaria. Toma la calzada México-Tacuba. Continúa por Rivera de San Cosme hasta Insurgentes. Cruza esta avenida. Aquí encuentra la estación Hidalgo. Continúa por Hidalgo hasta Bellas Artes. Y sigue por las calles de Tacuba hasta desembocar en el Zócalo. Y se incorpora a Pino Suárez. Al final de esta avenida está la estación Pino Suárez de correspondencia con la línea 1. Se inicia un recorrido de superficie por San Antonio Abad y Calzada de Tlalpan. Hasta llegar a su terminal sur, localizada a la altura de la avenida Miguel Ángel de Quevedo. De ayer han podido convertirse en las satisfacciones de hoy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!